¿Qué es el Consejo de Drogas? Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros. Quisiera recordar un poquito, ¿cuál fue la resolución que publicó el Consejo en el Registro Oficial en torno a la posesión y consumo de drogas? Bienvenido. Muchísimas gracias, un cordial saludo a la ciudadanía. La resolución que adopta el Consejo y que se publica en el Registro Oficial es de mero trámite y no hace más que acoger un informe técnico del Ministerio de Salud respecto de las dosis recomendables como permisivas para autoconsumo. ¿No significa esto que se esté estableciendo una especie de inimputabilidad para el tema tenencia o tráfico de esas cantidades, sino simplemente para quienes son encontrados con esas dosis para destino y consumo personal? Ya, se establecen cantidades, se establece hasta 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta de base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, hasta 0.1 gramos de heroína, hasta 0.015 de éxtasis y 0.040 de anfetaminas, sin que sea detenida la persona que porta y consume esto. Así es. Lo grave del asunto es que quedan vacíos y que necesariamente tendrán que ser corregidos por la Asamblea Nacional y por quienes estamos particularmente integrando la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Dentro del Código Penal Integral. Porque, ¿cómo regular, por ejemplo, el caso en que una persona tiene un poco más de los 10 gramos de marihuana y dicen, no, es que por oportunidad me vendieron 20 gramos y estaba bajo costo de alguna cosa y los tengo? Entonces, significa que si está con 20 gramos ya es microtraficante o en su defecto. ¿Cómo evitar posibles casos de microtráfico? ¿Cómo hacer esta diferencia? ¿Cómo hacer esta diferencia? ¿Cómo darle herramientas a los jueces y a las gentes que tienen que hacer la investigación, la pesquisa en la indagación previa o en la instrucción fiscal, como para que puedan determinar si se está tratando de un drogo dependiente, o si se está tratando de un microtraficante encubierto en la figura de ser un adicto de drogas? ¿Y dónde se establece eso? ¿Dónde se tiene que establecer eso? ¿En la ley? Se tiene que establecer en el Código Penal, si es que, como está ya anunciado, que va a haber un Código Penal integral que va a tratar todos los asuntos, las materias penales civiles en las que debe incorporarse este tema del tráfico, del microtráfico, el tema penal militar, el tema penal policial. Entonces, todo se va a juntar y además se va a poner no solamente la parte sustantiva, que es las disposiciones que se consideran delitos y contravenciones, sino además el procedimiento, cómo se tiene que sustanciar. Es decir, va lo sustantivo y lo adjetivo en materia penal. ¿No debió comenzarse por eso? Es decir, ¿se comenzó por lo otro? Es decir, de alguna manera despenalizando, si cabe aplicar este término, la posición y consumo de drogas de mínimas cantidades. Bueno, el consumo, el encontrarse con una dosis mínima de autoconsumo, no es penalizado en Ecuador hace muchos años atrás. Lo que se está tratando ahora por coherencia es despenalizar el tema de la tenencia. Pero hay que poner ciertos cuidados, ¿no? ¿Qué hacemos con el tráfico? Y, por ejemplo, alguien aparecerá con una planta en el macetero diciendo, no, esta planta de marihuana es para mi consumo. ¿Hasta qué punto eso es creíble? ¿Hasta qué punto no? ¿Cuál es el temor de que el denominado microtráfico se extienda? Pero, por supuesto. Yo tengo muchos reparos al respecto. Mire usted que cuando se habló de que se despenalizaba la tenencia para consumo, empezó ya a aparecer droga en las escuelas. Porque antes ya se sabía que en ciertos colegios, en las escuelas. Ahora me pregunto yo, ¿no será que con lo que se pretende hacer, siguiendo esta corriente un poco novelera, si cabe el término, de Uruguay, se quiera decir que el Estado es el que va a distribuir la droga, que va a ser de mejor calidad, que va a ser etiquetada, y, bueno, pues será que se ponen en las loncheras también. Va a llegar a los jardines, va a llegar a la reserva de capital humano más importante, más indefensa que tenemos en la sociedad. Yo creo que hay que plantearse algunos cuidados al respecto. Estuve revisando las declaraciones recientes del Vice Ministro de Seguridad Interna de Javier Córdoba que decía, a propósito de este tema, que se aplica la resolución en base a una política de salud y no de represión. Es decir, por ahí se va, por el tema de salud pública. Sí, concordamos en el hecho de que un adicto es un enfermo, no es un delincuente. Pero, ojo, tras de esa adicción hay mucho riesgo probable de que ese adicto pueda cometer actos delictivos, como robar, como asaltar, como asesinar, y que puede ser atentatorio contra su propia subsistencia. Es decir, un adicto es más probable que transmita enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, a sus hijos, a sus parejas, o pueda ser víctima él mismo de enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno, un adicto debe ser tratado, debe de haber clínicas especializadas. Exacto, pero entonces, aquí el punto es, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? No solo lanzar una política de decir, vamos a perdonar esto por una falta, sino adicionalmente trabajar más profundamente en el hecho de la prevención y sobre todo en la recuperación. ¿Qué pasa? ¿Cuántas clínicas tiene el Estado para recuperar a los adictos? Yo conozco casos de adictos que se han logrado recuperar, pero gracias al esfuerzo de la familia que han tenido que empeñar sus muebles domésticos, sus cosas de casa, para poder recuperarlo, porque no hay las pocas clínicas privadas que existen. Primero, están maltrechas en funcionamiento. Segundo, no tienen la infraestructura adecuada. Y tercero, tienen costos que son a veces inaccesibles para la gente de a pie, para el ciudadano común que tiene un hijo, que tiene un sobrino, que es drogodependiente y que vive en los barrios urbanos marginales. Ahí creo que debe estar presente el Estado, no debe abandonarlos, no debe entenderse eso como que es una política de permisibilidad para que todo el mundo pueda conseguir drogas y dejar abandonado a la parte más vulnerable y más importante de la sociedad, a los niños y a los adolescentes, a su suerte. Muy bien, muchas gracias al doctor Miguel Moreta, asambleísta de CREO, un tema muy importante del que, por supuesto, seguiremos hablando en próximas, en futuras ocasiones. Gracias al doctor Miguel Moreta, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. No se vayan. Gracias.